Los centrales morales desde su creación del año 1951 hasta el año 1974 funcionó como una escuela solo para varones de primero a sexto de educación primaria. A partir del año 1975 se aceptaron inscripciones a niñas convirtiéndose de esta manera en una escuela para niños y niñas. La presente gestión cumple 77 años al servicio de la educación del Estado Plurinacional de la policía. Personal docente y administrativo en unidad de la ciudad de Cáceres Morales a la cabeza de la licenciada Janet Cruz Virta, directora de la historia de Antonio Moroche, María Bernina de la Cáceres Morales, María Bernina de la Cáceres Morales, María Bernina de la Cáceres Morales y Ana Fernández, María Bernina de la Cáceres Morales, ...porque la unidad nativa... ...carro crezando la tierra. ...como ellos, ahí va. ¡Lá, lá, lá! ¡Lá, lá, lá! ¡Lá, lá, lá! ¡Lá, lá, lá! ...que se llamó con un buen ya-mán... ...con la banda de la Unidad de Santa Rosa, ...y la arena de la Universidad de Santa Rosa, ...de la segunda, desde el día... ...y las estas partes de la iglesia. ¡Lá, lá, lá! ...la Unidad Zacata ...يتma el cielo de la Voz... ...y comenzar a cantar más allá... ... ¡Lá, lá! ... McConnellam ... ...y las estas partes de la Iglesia ...y les 호로 jace y repalle… ...el medio... ...desivering laopenia y..., ...y aquí se 그럼игrar... ...y ahí ... ...menás popular... ...que nadie... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En la actualidad dirige esta importante institución infantil la directora profesora Rosario Mamani López, profesora Roxana Perales, subdirectora, docentes Teresa Albino, Blanca Fuentes, Termina Lazarte, Blanca Valdemar. Carmen Morales, Helen Burgoa, María de Nevaña, Carmen Ugarte, Roxana Perales, Rita Torrico, Rosario Condano, Jenny Fuentes, Sandra Rodríguez, secretaria, asistente de aula de Bolanya López, Bolivia Salimón, Angelica López, Sonia Nudo, Sandra Fernández, Maritón Condano, Son 193 años de independencia, Bolivia. Son nuestros niños de nivel inicial que dan rinde su homenaje a nuestra patria Bolivia. Empezando este aniversario 193, rojo, amarillo y verde, Bolivia. cadena de sonrela 203, rojo, amarillo y verde, Bolivia. Las familias y los hijos, vestidos por los símbolos patrios que nos caracterizan a los bolivianos, con la bandera rojo, amarillo y verde, nos quedamos en el corazón. Resumamos con un fuerte aplauso a la unidad educativa Sebastián Palabó, un amigo de 1536, que en la verdad del municipio entonces se dio a Octavio, y en el hospital, y en el presidimiento esperar, y en la vida de la defensa a la ciudad, y en el nuevo de propósito, y en el que se ha caído en la monja, que pues ha caído en el pueblo, y que sea una huella y chapitracera, se ha caído en el doctor. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.